Sean bienvenidos una vez más amigos de la comarca lagunera y como siempre aquí estamos una vez más con nuevas noticias de nuestros amigos guerreros, el mejor equipo de la liga MX. Antes de comenzar el vídeo no olvides dar like, comentar y suscribirte al canal, ya que de esta manera seguiremos creciendo en esta comunidad lagunera. Bueno, comencemos con las noticias. Y es que luego de una pronta eliminación de la liguilla de la apertura 2019, la escuadra de Santos Laguna reportará desde este miércoles en el TSM para iniciar los trabajos de pretemporada, la cual completarán en Cancún del 17 al 23 de este mismo mes. Han sido únicamente 10 días de descanso para los jugadores, ha sido un breve reposo al no haber logrado el objetivo de avanzar a la final, así que el técnico Guillermo Almada y su equipo quieren trabajar tanto como sea posible antes de iniciar el torneo clausura 2020. El primer equipo inicia este miércoles los trabajos de pretemporada en las instalaciones del territorio Santos Modelo. Están citados para comenzar a las 5 de la tarde en las canchas alternas, donde comenzarán las pruebas físicas y todas las evaluaciones individuales para luego trasladarse a Cancún, donde permanecerán del martes 17 al lunes 23 de diciembre. Hasta ahora, lo que se conoce es que el único que no está citado para esta pretemporada es José Juan Gallito Vásquez, quien ya fue oficialmente anunciado por Santos Laguna como nuevo refuerzo de Chivas. Almada manifestó que para reforzar el primer equipo, primero voltearía a ver a la cantera, es decir, tomar en cuenta lo hecho en casa antes de buscar opciones en otros clubes de México o del extranjero. Del resto de los jugadores que se mencionan como posibles bajas en el equipo, hasta ahora no hay nada oficial ni una posibilidad que sea latente, pero lo que sí es cierto es el interés de varios clubes por más de dos elementos del conjunto albiverde. Uno de los más citados es el uruguayo Briano Sano, de quien se dice Cruz Azul trata de conseguir a cambio de otro pez gordo. Para complementar la pretemporada, Santos Laguna está cerrando partidos amistosos, con la constante oferta que hay por parte de las promotoras de Estados Unidos para llevar allá partidos ante equipos de la MLS o de la misma Liga MX. Guillermo Almada ya entregó su informe a la directiva y lo que pretende para armar el equipo para el siguiente torneo, el cual no tendría mucha variación de lo que fue la apertura 2019. Por otro lado, Robert Dante Siboldi ya planea la pretemporada con Cruz Azul y piensa en el clausura 2020. El técnico buscó entre las filiales del club Santos para conseguir jugadores para el próximo torneo, e incluso adquirió a dos jóvenes que fueron parte de la sub-20 de Santos. Alan Maeda y Diego Barraza ahora portarán los colores de la máquina. Ambos jóvenes tienen experiencia con el Santos y ahora podrían aparecer en el torneo con el primer equipo de Cruz Azul. Cabe mencionar que Alan Maeda actualmente aparece en la página de la Liga MX sin registro, mientras que Diego Barraza aparece registrado con los gallos blancos del Querétaro con el equipo de la sub-20. Así que Santos no los aprovechó y la máquina ya vino por ellos.